Con 107 años, don Lucio Chiquito es el más asombroso caso de longevidad exitosa del que se tenga noticia en Colombia. Dicho de otra forma, es llegar a viejo en forma y con buena calidad de vida. Como es tan excepcional, un grupo de médicos estudian su caso y encontraron un gen que puede ser el responsable de su formidable estado de salud. José Monsalve, el gen Lucio y el secreto de la eterna juventud. Fui fundador de... ¿Ah, sí? Sí. Oh. Fui el fundador. Pues hubo mucha gente, pero todos siguieron mis instrucciones y el único que figura, Lucio Chiquito. Fundador. Fundador. Lucio Chiquito Caicedo nació el 22 de mayo de 1916. Sí, 1916, hace más de un siglo. Este ingeniero tiene 107 años y ha sido un personaje influyente en el desarrollo del país. Es socio fundador de empresas como la colosal EPM, Integral, CEDIC, Camacol y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Soy el único vivo en este momento. Y por su extraordinaria condición cognitiva, es uno de los casos de longevidad exitosa más interesantes para la ciencia. Conocimos a Lucio Chiquito hace varios años cuando estaba entrando en el periodo de centenario. Nos enteramos de su existencia y lo invitamos a participar en un proyecto en el grupo de neurociencias que es sobre envejecimiento exitoso. Y él aceptó entrar a la investigación y hemos hecho varios análisis y estudios con él. ¿Qué ha hecho este hombre para tener la lucidez de una persona de 70 teniendo 107 calendarios? Él dice que lo de caminar tiene mucho que ver. ¿Cuál es el secreto? De los 22 años hasta los 98 estuve caminando. ¿Caminaba? Caminaba. Así es. Muchísimo antes de que trotar se pusiera de moda, él ya tenía por hábito hacer ejercicio temprano en la mañana antes de ir a trabajar. Lucio ha sido un pionero en muchos sentidos. Aquí fuera del país, ¿verdad? Hice una relación del tiempo que estuve por fuera estudiando y dio un total de 5 años y 10 días o 100 días. Eso le quité yo a mi familia, por estar estudiando afuera. 5 años. Eso puede ser lo primero, su visión de mundo. Lucio nació en Cali en una familia humilde y antes del Bogotazo, cuando los jóvenes de 20 años soñaban si acaso con ser bachilleres, él pensaba en mucho más. Yo durante toda la carrera vení del profesor este alemán organizar la vida y se empieza levantándose uno por la mañana. Lucio se formó en el Santa Librada de Cali cuando ese colegio estaba en manos de una misión de profesores alemanes. De ellos aprendió la disciplina y el amor por los números. Me dieron 12 personas a Cali para encargarse en la educación de superior. Yo fui uno de los primeros bachilleres que salieron de allí. ¿Colegio entonces de formación alemana? Alemana, toda la matemática, toda la química, la física. Los enseñaron hasta religiones. Concluido el colegio en Cali, quiso ser ingeniero y para eso se trasladó a Medellín. Llegó solo, con una beca que le otorgó la gobernación del Valle. Buscó un cupo en la Universidad Nacional y en 1941 se graduó con honores como ingeniero civil. Con gusto informo a usted que he estudiado el trabajo de tesis del señor Lucio Chiquito intitulado Apuntes sobre lluvias en Medellín. Considero encomiable el trabajo de este distinguido estudiante quien ha hecho un buen aporte al caudal cultural con que la Escuela Nacional de Minas contribuye al conocimiento del país. Y aquel título aclamado era apenas el comienzo. Pues me gradué de ingeniero, estuve acompañado por mi mamá, por mi papá y por mi hermano menor. Porque mi hermano menor ya tenía 16 años, estaba estudiando, así era todo. Fue el mayor de cinco hermanos, todos estudiaron gracias a él. De la familia de origen ya solo queda Lucio. Todos estudiaron. Acababa de recibir su diploma de ingeniero cuando una mañana abrió el periódico El Colombiano y vio una convocatoria del Consejo Británico para hacer una maestría becada en la Universidad de Manchester. Inglaterra, la ciudad industrial de Inglaterra. Después de Londres, Manchester. Yo había aplicado por el colombiano por una beca para el exterior. Le ofrecían la beca, se la otorgaron. No, es que era un concurso para que ganase una beca. ¿Y usted se la ganó? Y yo me la gané. Entonces me cambió todos los planes. Yo me iba a casar. Entonces tuve que casarme y dejar a la mujer aquí con los papás. ¿Y se fue a la beca? Y me dio la beca. ¿Para dónde fue? A Inglaterra. Parecía que iba a pasar los mejores años de su vida en Europa. Le dieron las instrucciones para que viajara a Nueva York y allí debía embarcarse hacia Inglaterra. Llegué a Nueva York, llevaba la carta para el consul y me dijo, señor chiquito, mucho placer en conocerlo. Yo voy a estar al cuidado suyo y yo le voy a decir cuánto sale para Europa. Pero era 1939 y había estallado la Segunda Guerra Mundial. Había un señor, una señorita, me atendieron muy bien, me dijeron es que venimos por usted para llevarlo al barco. ¿El barco que iba a ir a Inglaterra? A Inglaterra, sí. Eso era el comando 58. Lucio cruzó el Atlántico en una inmensa caravana de barcos con insumos de guerra. Un día conté 184 barcos. Yo iba en un convoy. Estamos 22 días cruzando el Atlántico, llevando material de guerra a Europa, era material americano. O sea que cuando usted llega a Inglaterra, están en plena guerra. Claro. Yo llegué allá lunes en la noche y el miércoles ya tuve el primer bombandero. Tres años turbulentos estuvo en Inglaterra. Después regresó y empezó a trabajar en grandes proyectos de infraestructura en Colombia. La primera vez que yo llegué a Inglaterra y gastaba cinco horas y media entre Londres y Manchester. Hoy hasta dos horas y media. Muy rápido. Tren bala. Tren bala. Eso hablar de los trenes de Inglaterra es una maravilla. O los trenes de Europa. Bueno, pero aquí en Medellín ustedes tienen el metro. Sí. Y está quebrado. Lucio empezó a trabajar en el diseño de hidroeléctricas. El desarrollo energético del Valle y Antioquia le deben mucho. Víde a Medellín y no hubo trabajo. Entonces, el gerente de la central de El Chicayá en el Valle, en la costa, me ofreció un puesto de subgerente. ¿Qué le tocaba hacer allá? A dirigir la obra. Es una obra grande. ¿Qué era? 5,000 kilovatios. ¿Una hidroeléctrica? Una hidroeléctrica. La primera hidroeléctrica tiene el Valle. Yo vacié los primeros mil metros cúbicos de concreto. Vamos a ir a la dirección y tras noche, porque nosotros lo hacemos de día y de noche. Y así, trabajando intensamente en proyectos de gran envergadura fueron pasando décadas. ¿Y qué aficiones tiene usted, Lucio? Es la música. ¿Escuchar música? Escuchar música. ¿Fue parrandero de joven? No, no tenía tiempo, ni tenía plata. Lucio maduró conservando el sentido del humor, fundó una decena de empresas, construyó él mismo esta formidable casa en que nos recibió y con su esposa, Ofelia Ramírez, fallecida hace varios años, creó una familia en la que él, claro, es la adoración. Cuénteme sobre su familia. ¿Cuántos hijos tiene, Lucio? Tenía seis hijos. ¿Sí? Se me murió uno de 50 años. Entonces me quedaron cinco hijos. Tres mujeres y dos hombres. Los dos hombres son ingenieros. La una de las mujeres es traductora y la otra es la mayor, eso sí te va a vuelo. Estudió en la Universidad de Noruega. Ahora tiene 12 nietos, ocho bisnietos y contando. Songo Sorongo Lucio llegó a los 70 años, después 80, 90, el siglo completo y su mente como si nada. En general, no tenemos muchos centenarios evaluados, pero algunos pocos que hemos evaluado ya tienen deterioro cognitivo. En cambio, Lucio no tenía ningún deterioro cognitivo y ejecutaba las pruebas cognitivas como si tuviera 70 años, teniendo más de 100 años. Entonces, lo que veíamos era como una lucidez poco normal en un centenario. La mente de Lucio es tan brillante que durante la pandemia se dedicó al trabajo intelectual de preparar una tesis doctoral que envió a su universidad en Inglaterra. Es un caso de envejecimiento exitoso porque es un centenario, tiene 107 años actualmente y estuvo haciendo su... preparando su tesis de doctorado como los 104 años, muy lúcido, muy brillante. Entonces, lo consideramos como un caso de envejecimiento exitoso porque sobrepasa en muchos años la esperanza de vida normal. El doctor Lopera tiene pistas que apuntan a explicar por qué Lucio se mantiene como un lulo y su caso puede brindar esperanza a miles de personas que envejecen con padecimientos más terribles que los simples achaques. Nosotros encontramos en Lucio una mutación, una variante genética que sospechamos podría ser relacionada con su longevidad exitosa. Mandamos a hacer un ratón con la variante genética que encontramos en él ese ratón se va a llamar el ratón Lucio se va a llamar ratón Lucio o lo llaman ratón Lucio en el laboratorio en Boston y ese ratón portador de esa variante genética que tiene Lucio se va a cruzar con ratones que tienen genes de Alzheimer de causalidad y vamos a tener descendencia de ratones algunos de ellos pueden heredar el gen de causalidad del Alzheimer y el gen de longevidad de Lucio y lo que queremos evaluar es si esos ratones están protegidos o se rescatan de la enfermedad de Alzheimer gracias a la variante protectora supuestamente de Lucio. Hace un par de meses Lucio fue condecorado con el escudo de Antioquia categoría oro por su mente brillante y por contribuir a la grandeza del departamento Lucio se mueve lento y sus ojos permanentemente están llorosos porque los años no pasan en vano pero conserva una memoria increíble la lucidez y por sobre todo el mejor ánimo incluso aún sueña como en la novela El principito con ser aviador ¿A qué horas quiere que nos reunamos? Lucio ¿Hay algo que usted tenga pendiente? ¿Algo que cuando usted era niño quería hacer? ¿Algo que le falte por hacer? Pues me falta pero no voy a poder ¿Qué es? Es la aviación Me gustó la aviación y compré libros y pero cuando ya presenté la decisión de lo que quería estudiar mi papá me dijo no usted no yo yo sé que le gusta mucho pero yo no lo voy a hacer aviador era muy peligrosa la aviación en esa época Así es Lucio Chiquito el hombre de la memoria infinita el ingeniero del siglo es también un viejo niño soñador ojalá todos envejeciéramos con el gen y el genio de Lucio Argentina lleva 10 partidos ganados El próximo 22 de mayo Lucio cumplirá 108 años que el 2024 sea otro año lleno de salud y de prosperidad Hola los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias es fácil haga clic aquí Chau los veros ¡Gracias! ¡Gracias!